Antes de empezar te invito a que te descargues esta maravillosa aplicación la cual es llamada OneFootball para enterarte acerca de todo, todo lo relacionado con el mundo del deporte en el cual puedes encontrar todo sobre tu equipo favorito, sobre tu selección favorita y es muy fácil y es totalmente gratis OneFootball, la mejor aplicación para el mundo del fútbol, abajo en la descripción ¡Hola FIFA Maniacos! Yo soy Peluca y saben bienvenidos a un nuevo video para el canal parceros espero que estén teniendo un excelente día si eres nuevo te invito a suscribirte a este hermoso canal y dejes tu maravilloso like en la parte de abajo ahora mismo y suscríbete porque vamos a estar sorteando mañana o pasado mañana una cuenta GRL115 compañeros una cuenta GRL115 para que te la puedas ganar, suscríbete ahora mismo aparte dejen muchos likes para seguir subiendo este tipo de videos y bueno como vieron en el titular hay un nuevo evento en FIFA móvil chino como ustedes ya saben yo tengo una serie en el canal donde comparto lo que hay en FIFA móvil chino todo esto para los que sean nuevos bienvenidos a esta nueva serie ya las personas antiguas saben que subo FIFA móvil chino porque está buenísimo y como pueden observar ya salió el evento este como de presente y futuro pretemporada no sé si ven el símbolo ahí, este símbolo sería como el presente y futuro o sea FIFA móvil chino ya se prepara para la próxima temporada compañeros nuestro FIFA todavía no pero hay que esperar a ver que va a salir o sea este evento está muy top por aquí pueden observar aquí jugaríamos nos darían unos puntos, este sería el evento voy a ver esto que es ojo que creo que me van a dar un jugador, ojo que sacamos nuestro primer jugador de pretemporada del FIFA móvil chino compañeros se viene ojo bueno 3 puntos y bueno nada mal Samuel Eto'o la verdad muy sad pero no tenía delantero aquí en esta plantilla o sea me sirve, la verdad me sirve un montón este Samuel Eto'o me lo dan gratis pues nada mal compañeros creo que cada cuanto te van a dar un regalo en este FIFA ojo que creo que me van a dar otro no, tengo que esperar hasta mañana y me puede salir uno como bronce o perdón uno de oro, uno élite y uno maestro o sea hay muchas posibilidades en este FIFA móvil chino por aquí me vale 20 puntos para abrir esto aquí tengo como una el símbolo de presente y futuro aquí hay una medallita no sé para qué sea pero les voy a mostrar a los jugadores pues que hay acá en este juego aquí les voy a mostrar otro para que lo observen o sea este evento está riquísimo bueno por aquí vas jugando los juegos de habilidad está el A, el B y el C te van dando como unas piezas claves donde las debe como insertar bueno es un tipo de juego chino no lo sé bien o sea no entiendo completamente al 100% porque no sé mandarín compañeros pero bueno aquí estarían los jugadores que podemos sacar uno de 83 que este es como el de los mejores y podríamos llegar a este Kosielni que la verdad no se ve nada mal compañeros o sea tiene unas se ve ricolino no puedo mirar las stats no sé por qué pero bueno ahí está ese Kosielni que la verdad no está nada mal tenemos jugadores de 85 por aquí bueno tenemos cosas muy top ojo que en este FIFA Mobile los GRL o las medias son inferiores a nuestro FIFA o sea nuestro FIFA es como sacan eventos con mayores GRL por ejemplo el de los TOTS Neymar tenía 92 y en el de nosotros tenía 95 o sea le quitaron 3 GRLs o 3 puntos de media en el general bueno estos serían los jugadores que podemos sacar creo que se pueden sacar mal la verdad Ricky pero está increíble ya metieron su primer evento como de pretemporada se podría llamar es un nuevo super evento suscríbanse compañeros porque está buenísimo voy a jugar un valga la redundancia un juego de habilidad para mirar a ver los puntos y que puedo abrir y por qué puedo ir y voy a ir al evento de los TOTS a sacar unas monedas y unas cosas que puedo sacar por ahí porque se va a acabar y tengo unos cuantos puntos los cuales pues me puedo gastar y pues eso es lo que voy a hacer el video de hoy porque está epiquísimo compañeros espero y se escucha bien el audio si en algún momento el audio no se escucha perfecto o no se escucha tan bien es porque este es el celular antiguo el celular que utilizaba antes para grabar los videos y pues lo estoy utilizando ahora para grabar el FIFA Mobile chino porque en el mío tengo pues el FIFA Mobile normal ojo que soy muy todo en el mío tengo el FIFA Mobile normal y pues aquí tengo el FIFA Mobile chino para grabarlo para que me quede muchísimo más fácil grabarlo y ojo porque esto tiene el volumen muy alto voy a bajarle el volumen ahí estaría compañeros le bajamos un poquitillo el volumen a esto para que no se escuche ahí como muy duro bumba ahí está listo le pegamos ojo que me la comí balinepe bueno me faltan tres y estoy haciendo la propia caga ahí está ahí está ahí está vamos bueno me falta uno y ya con eso completaríamos el juego o el si el ojo ojo le di le di que carajo ya completamos pues el juego de habilidad vamos a ver que nos dan compañeros y vamos por el Tots no creo que llegue por el jugador Tots me faltó jugar más este evento la verdad no lo juego mucho digo este FIFA Mobile pero bueno nada mal ojo mil moneditas y los tres puntillos vamos a ver en que puedo utilizar los tres ojo se me desbloquea es como una ruleta vamos a ver en que puedo utilizar los tres puntos esto vale 50 FIFA Points esto vale 20 puntos esto 20 y esto 30 bueno todavía me faltan muchos puntos si dejan muchos likes mañana abrimos unos cuantos sobres de estos compañeros que sé que les va a gustar pero un chingo de haber bueno voy a abrir lo de los Tots antes de que se vaya le queda 45 horas y si no los abro se me van a perder lo que tengo aquí compañeros o sea si o si tengo que abrirlos en la Calcio vamos por eso rápidamente a la Ver a la Ver ojo ojo aquí está aquí está tengo que ir por esto Ricky vamos a ver ahí está 40 refuerzos de habilidad que me van a venir pero de genial hacemos el coso de habilidad ojo que este FIFA Mobile chino es muy parecido al de nosotros solo que las medias o el GRL es inferiores ahora les muestro para que me entiendan un poquillo más de lo que va este FIFA Mobile chino pero la verdad meten muchísimos eventos o sea dos eventos a la vez eso no pasa cuando nosotros por ejemplo estamos en el FIFA de nosotros normal eso no lo hacen Ricky pero aquí en el FIFA Mobile chino oh la perdí en el FIFA Mobile chino si lo hacen y pues la verdad nada mal ojo se fue Eto vamos a ver que tal va Eto creo que se va a ver como si estuviera lento perdonen creo que es por la grabación es que el celular como les digo es ya antiguo es un Moto E4 Plus y pues ya está un poquillo viejo no me para pero pues funciona y lo utilizo para grabar el FIFA Mobile chino y no hay nada de malo compañeros lo harían el nuevo celular solo que pues ya tengo el FIFA Mobile normal ahí tengo para delay space con otro FIFA para los suscriptores que me pasan cuentas y este tipo de cosas abrimos por aquí esto a ver un sobrecito de Tots vamos ábrete Sésamo bueno ahí me dan los refuerzos de habilidad puedo subir mi equipo creo que ya puedo llegar al GRL 80 y ojo que puedo gastarme aquí me quedo súper cerca al jugador aquí me dan 75 refuerzos de habilidad voy a ir por ellos porque de verdad los necesito compañeros y eso sería ya todo por el video mejoramos ahí unos cuantos refuerzos los que alcance a mejorar si tengo unas buenas monedas bueno hola chaval me lo tapo el defensa vamos golazo hola lo tapo el defensa otra vez a ver se lo voy a tirar al lado del arquero a ver si el arquero lo coge o si lo coge lo coge súper fácil es mejor no tirárselo ahí vamos a ver venga gol gol vamos pero madre mía Willy casi que no ojo otro gol gol vamos vámonos a la verch y listo compañeros ya tengo 35 refuerzos de habilidad que la verdad pues aquí no es nada malo porque es duro subir de grl abrimos el sobrecito de los tots se viene ahí estaría y bueno compañeros vamos a mejorar unos cuantos jugadores me quedo súper cerca de destacador no sé cómo se llama la verdad o sea es que cuando está en chino está bien difícil acordarse de los nombres pero bueno creo que voy a poder subir mi valoración mi grl ahora sí vamos a ver ojillo ojillo vamos está cargando esta es la plantilla que tengo actualmente se las voy a mostrar pumba no está nada mal la verdad está ricolina para para serles sinceros vamos a ver que puedo mejorar a ver compañeros venga bueno puedo mejorar por aquí a a este jugadorcillo del manchester city listo ya 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 no me den tanta práctica quiero ir a a la mejora compañeros bueno ahí ya me quedaría de 81 creo es que no me acuerdo cómo se llama pero este también lo tuve en mi plantilla cuando empecé a ver a ver a ver bueno subimos a nivel 9 la verdad nada mal vamos rompiéndola y petándola en el fifa mobile chino ya somos nivel 9 compañero la estamos petando vamos a ver si puedo subir al samuel eto no este no porque este está fuera de base a ver el samuel eto cuál es bueno puedo subir a este arquero del barça lo subimos y ojillo que se viene listo compañero refuerzo de habilidad 3 queda de 77 vamos a ver quien más posible por ahí este este pero este si lo tengo en el equipo creo que si vamos a ver no lo sé Ricky no lo sé Ricky lo mejoramos 77 de GRL creo que ya casi soy 80 de GRL la verdad muy muy bueno me parece que la estamos petando en el fifa mobile chino nada mal nada mal nada mal chino a ver aquí le damos mayor GRL bueno se vino ojillo ahí ya quedó mejor el equipo voy a entrenar a este a este cucho bueno cuánto era el ritmo como 10 vi como 40 de ritmo muy lamentable pero bueno voy a mejorarlo o voy a mejorar el otro voy a mejorar a este mejor y oh este está peor 37 de ritmo no me jodas o sea son unas pero porquerías bueno voy a dejar el equipo así de momento porque los jugadores están en la creo que este si es mejor bueno este si vale la pena mejorarlo ahí le subimos unas cuantas XP porque pues si vale la pena mejorarlo a estos otros no vale nada la pena Ricky y lo mejoramos y nos queda de 77 de GRL la verdad nada mal y creo que le puedo subir el refuerzo de habilidad voy a subirse también para ver si lo puedo llevar a 80 este no es este es el de Cristiano y este sería así este es listo ahí lo mejoramos y ya es de 78 de GRL nada mal compañeros o sea voy pero petándola en el FIFA mobile chino ya somos nivel 10 a la verga y bueno compañeros hasta por acá voy a dejar el video de hoy espero que no se haya hecho tan largo porque para que se suba más rápido y lo puedan ver hoy mismo y bueno compañeros los quiero un montón recuerden suscribirse dejar un maravilloso like y hasta la próxima adiós petándola en el FIFA mobile chino claro que sí y y y y y